La prensa es que, como saben ustedes, el día 11 tenemos el Pleno Ordinario, en el cual el grupo del Partido Socialista Obrero Español, el Linares, va a presentar una moción para hacer una petición al Gobierno, para que ponga todos los medios a su alcance para cedernos lo que es el polvorín de Badollano, el antiguo polvorín de Badollano. Esa, en definitiva, es la propuesta y la proposición que hacemos al Pleno y espero que sea aprobado también por unanimidad, lo mismo que también se aprobó por unanimidad cuando nos enteramos que el polvorín de Badollano se iba a quitar de allí. Por eso quiero hacer un poco mención a la trayectoria que se ha seguido por parte del equipo de Gobierno y por parte del alcalde de Linares y también en una moción que presentamos conjunta en el Pleno, que fue aprobada por unanimidad, donde exigíamos y pedíamos que no se demantelara el cuartel de Badollano. Yo creo que casi el único polvorín que reúne las condiciones que la comunidad europea dictamina con respecto a este almacenamiento de material bélico y, sin embargo, decidieron en su día su desaparición. Eso, en el aspecto técnico y en el aspecto social, hicieron también, creo que, un daño importante a la ciudad de Linares, puesto que allí no solamente los militares que estaban haciendo, sus familias estaban arriesgadas en Linares y tenían sus familias, por lo tanto, esa pérdida dentro de la economía de esta ciudad, pues también se vio resentida. No hicieron caso nuestras peticiones y, sin embargo, una vez que estaba ya desmantelado, pues entendíamos también que ese terreno, como ustedes saben, que está catalogado como de interés urbanístico, como suelo no urbanizable y como suelo urbanizable de protección de flora y fauna, que no se puede hacer nada y, por lo tanto, lo que nosotros queríamos y lo que pretendemos en esta moción es que revierta esos terrenos a la ciudad de Linares. Unos terrenos que, una vez que, como he dicho anteriormente, ya se produce el desmantelamiento del mismo, tuvimos una reunión en Madrid con el director general de infraestructuras militares, en el cual hacíamos la misma petición de cederlo a la ciudad de Linares. La respuesta que nos dio el director general de infraestructuras era que el polvorín solo se vendía, se alquilaba o se permutaba. Le volvimos a dar razones suficientes para que no cediera en Linares, puesto que si el tema era hacer dinero, que, por lo visto, es lo único que… la pretensión que tenía el Ministerio de Defensa, hoy tiene el Ministerio de Defensa, es hacer dinero, que podíamos… le hicimos también algunas ofertas diciendo que se podía cambiar por terrenos en Granada, que hay un centro operativo, que es de transporte, que podía trasladarlo aquí, por lo tanto, allí se puede hacer dinero, aquí no por las circunstancias que tiene el propio terreno. Por eso, el motivo que nos lleva otra vez a presentar esta moción, que espero que se apruebe también por unanimidad, porque yo creo que los tres grupos políticos que estamos en el ayuntamiento queremos que ese terreno revierta la ciudad de Linares, en dos ámbitos, como he dicho anteriormente, en uno que puede ser una explotación agraria y que se puede perfectamente, en una de las zonas, habilitar para eso, para esa explotación agraria o educativa y recreativa, y yo creo que, aparte, en la otra zona, donde no es urbanizable lo que se podía hacerse, era un parque periurbano para el disfrute de los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Esa es la moción que presentamos y también tengo que decir que, independientemente de que se dé o no se dé, esperemos que el Gobierno central sea sensible a esta petición. Lo que sí tengo que censurar es la actuación y la forma de cómo se ha quedado en estos momentos el polvorín. Un polvorín que no solamente ha sido el traslado del material que había allí y de las personas y de los militares, que había en el polvorín, sino que después, por lo visto, todos los enseres que había allí se los han vendido a una chatarrería. Las puertas de los zulos donde estaban enterrados han sido destrozadas. Parece que ha pasado, si ustedes dan una visita, que creo que no se podrá hacer todavía, porque está cerrado. Aquello es un valle de lágrimas, sabiendo cómo está aquello. Hay unas instalaciones que estaban funcionando perfectamente, como la piscina, las instalaciones deportivas que tienen o tenían, los barracones sin ventanas, lo que es la electrificación del propio recinto exactamente igual. O sea, que aquello, en el caso que revierta Linares, se podían haber ahorrado ese desmantelamiento, puesto que nos va a costar después un dinero enorme, rehabilitarlo, algo que estaba ya prácticamente con poca inversión se podía ver adecuado aquí. Pero, dicho esa crítica, que creo que los generalenses deben de saber cómo se ha actuado, lo que sí pedimos es la sensibilidad del Gobierno central, para que ese terreno podamos disfrutar los latinerenses, que mucho tiempo también hemos estado padeciendo el que pasara, porque no había otra alternativa, que pasaran también materiales por acento de la ciudad, y soportando también ese peligro que tenían esas armas que se tragan. Así que, por lo tanto, lo único que espero, y vuelvo a repetir, es la aprobación por unanimidad en el pleno del día del jueves. Gracias.